bienvenidos les habla león darío bello parias tutor del curso de mostreo en estudios descriptivos organizados por la empresa 100 online vamos a continuar con el tema de mostreo estratificado utilizando el epidad 4.0 y hoy miraremos cómo se maneja cuando se tiene la el marco muestral en un archivo de excel no obstante antes podríamos recordar algunos elementos importantes de la utilidad del muestreo estratificado vamos a mencionar las posibilidades del epidad 4.0 el software nos permite calcular los tamaños de muestra definiendo si todos los estratos tienen el mismo valor adicionalmente nos permite tomar la posibilidad de que a cada uno de los estratos le demos un determinado n a consideración o a discreción de cada de los investigadores además presenta la posibilidad que de pronto es la más usual de distribuir de manera proporcional según el tamaño de muestra predefinido y según los el número de observaciones o de unidades de análisis de cada uno de los estratos adicionalmente nos permite realizar los cálculos tanto si tenemos el marco muestral como si no lo tuviésemos valga decir tener la forma de hacerlo manual que es la primera parte de uno de los vídeos que ya hicimos y este que es la continuación vamos a trabajar fundamentalmente cuando el marco muestral tiene la posibilidad de usar un archivo excel y aquí recordamos otro detalle en el ejemplo que estamos viendo en pantalla se toca el tema de que son muestras iguales para todos los estratos es una posibilidad 120 es lo que vemos no obstante acá quiero hacer la referencia fundamental es de el tema de las probabilidades de selección y de las ponderaciones las probabilidades de selección no es más que el cociente entre el tamaño de la muestra y el número total de observaciones de cada uno de los estratos entonces si hacemos 120 dividido 5690 me da 2.1 por ciento esa es la probabilidad de selección de todos los elementos en el estrato 1 en el estrato 2 serían 3.47 por ciento ahora las ponderaciones que son el inverso de esta probabilidad o sea que 1 dividido el valor de 2.10 obviamente que esté en porcentaje tendríamos que colocarle punto 0 0 21 equivale a 47.41 las ponderaciones no es más el lo que equivale cada elemento de la muestra con respecto a toda la población o sea a cuántos estaría representando y eso es en todos los casos aquí tendríamos la representación proporcional entonces ya dependiendo del tamaño del estrato está el software nos selecciona de manera proporcional nos distribuye para un total de 480 y las probabilidades de selección pues también son las que nos muestran las salidas y a cuánto equivaldría una unidad de análisis con respecto a toda la población a cuánto se está representando ahora entonces quiero mostrar cómo se resuelve cuando tenemos el archivo valga decir tenemos que darle un archivo de excel y para eso lo vamos a hacer de manera directa volvamos entonces por módulos muestreo selección de muestra que es la parte que nos ocupa en estos momentos y vamos a trabajar el demuestreo aleatorio estratificado acá cuando son datos o cuando es manual mejor la entrada manual ya habíamos trabajado en un vídeo anterior esas posibilidades ahora vamos a mirar cómo podemos trabajar cuando abro un archivo de datos entonces le voy a dar abrir examinar y para el ejemplo ya teníamos uno diseñado que es el de universo y muestra poder hacer cualquier otro pues que tenga siempre la primera fila las nombres de las variables y luego obviamente los todos los registros o las observaciones vamos a abrir el archivo y tan pronto lo abre nos muestra las variables que tenemos para trabajar como el estrato en el primer momento lo voy a trabajar como zona no obstante alguien podría pensar nivel estamos hablando en cuestiones de ips en colombia o sea hay niveles de instituciones de salud nivel 1 nivel 2 nivel 3 incluso de niveles especiales 4 pero nosotros tenemos nuestra base de datos 1 2 3 también podríamos pensar en zonas que es un primer etapa donde vamos primero a la zona norte sur etcétera y entonces vamos a trabajar el ejemplo con zonas paso al estrato pudiéramos hacerlo y usted lo podrían hacer como ejercicio con cualquiera los otros siempre y cuando accedan al al archivo y le vamos a dar aceptar luego tengo que definirle entonces cómo es el criterio del tamaño de muestra si le voy a dar todos iguales si voy a hacer le voy a definir diferente para cada uno dado que por ejemplo sur es muy pequeña pero para ver estos análisis voy a trabajar con proporcional y vamos a asumir que de este número de estratos quiero que ubique 50 registros entonces voy a decirle distribuir y aquí observan que me daba 27 del centro en el sur hay uno en estos casos uno podría pensar entonces tomar más deberíamos tomar más tal vez pero voy a hacer como nos presenta los resultados el software ya tengo toda la distribución como nos lo va a hacer el proporcional y le digo que en fichero o sea me lo va a guardar también en un archivo excel le doy calcular debo de decirle entonces qué nombre de archivo quiero yo voy a buscar primer en primer momento donde quiero ubicar el el archivo entonces voy a buscar aquí tengo una usb claro cada quien lo hará en su punto correspondiente cursos online para el ejemplo muestreo y aquí le voy a decir muestreo aleatorio estratificado archivo archivo excel para el ejemplo y entonces me dice que ya no los guardó en este archivo efectivamente y acepto pero también lo había pedido en pantalla entonces aquí en pantalla me está estamos encontrando eh toda la información en el centro cuántos nos lo había repartido 27 de manera proporcional adicionalmente nos da las probabilidades de selección y observamos las ponderaciones en la parte sur equivaldría a 8 representaría a 8 conglomerados de esa o mejor a 8 estratos de ese representando los del sur en el centro tendríamos una cada selección equivaldría a 5 y así sucesivamente y nos da está dando los números de los registros si ya queremos mirar cuáles cuáles fueron los registros que los cuales debo de ir a analizar o buscar una segunda etapa pues entonces requiero de tener el excel en pantalla vamos a abrir excel entonces para abrir el archivo que acabamos de considerar como eh nos guardara la información debo de ir obviamente entonces a mi información donde lo guardé al archivo para el ejemplo ya sabemos que lo tenemos en 100 de nuestra empresa cursos online muestreo y aquí vamos a buscar entonces el archivo muestreo al autor y estatificado archivo excel y abrir efectivamente entonces aquí tenemos los resultados nos tocó el hospital antonio roldán eh que es del apartado un municipio en colombia específicamente el departamento de antioquia y tenemos la zona centro recuerden cuántos habíamos ubicado en el centro 27 ahí están efectivamente nos da las probabilidades de selección y las ponderaciones o sea cuánto equivale cada valor todo esto lo vamos a necesitar cuando se trabaje más por etapas pero aquí entonces ya podemos observar cuáles fueron los los hospitales que fueron seleccionadas y en qué municipios lo importante aquí también fue que encontramos para el centro para el norte y en el sur nos tocó hospital san antonio con una probabilidad de selección y con una ponderación este entonces ya sería para una segunda etapa cómo vamos a cuántas personas pertenecen al hospital antonio roldán y habría que seguir trabajando otro procedimiento si es que ese fuera el caso este es entonces la posibilidad de trabajar los muestreos estratificado y específicamente con el software Epidat para finalizar les recuerdo en o mejor les informo que en en youtube como observan buscándole a un Darío Bello pegadito ahí encuentran diversos videos incluyendo este y otros anteriores y tenemos también toda la información en estas direcciones que ustedes pueden a llegar obtener y participar de alguna manera con sugerencias y lo que bien considere próximamente seguiremos con los otros tipos de muestreos de conglomerados y Gracias por ver el video.